Estos seis jugadores deben volver a River. ¿Se quedan o se van? ¿Qué hará de Michelis? Augusto Batalla, el arquero de San Lorenzo, no será tenido en cuenta por el técnico. El ciclón quiere comprar el pase. Alex Vigo, hoy en el Estrella Roja de Serbia, no jugará en River, le buscan un nuevo club. Franco Petroli, en Estudiantes de Río Cuarto, seguramente sea cedido a Préjamo nuevamente. Cristian Ferreira, Newwell lo quiere retener, la opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase. Flavian Londoño, descendió con Arsenal, vuelve a River, probablemente vuelva a ser prestado. Tomás Galván, el volante ofensivo que destaca en Colón, que Michelis lo podría tener en cuenta para el 2024.